Tenemos unas pozas para peces, tenemos unos galpones para gallinas, además plátano y yuca y también estamos con los cultivos hidropónicos, es con el fin de con los cultivos hidropónicos pues conseguir la comida para estos animales, para los peces y los pollos, las gallinas. Pues recibimos la formación de piscicultura, nos explicaron todo lo que es la piscicultura desde hacer los estanques hasta echar los peces, ahí el doctor Luis Alfredo nos estuvo colaborando. En cuanto a cultivos hidropónicos, pues el profesor Roby nos ha ayudado mucho con estos cultivos hidropónicos y además también en la parte comercial, en buscar a ver dónde es que se pueden vender las cosas y cómo le damos la salida a esto. Le agradecemos al SENA, gracias al SENA porque nos ha apoyado, nos ha instruido y además nos han dado alimento y cosas para sacar adelante de este proyecto.